Hola a todos, bienvenido a este octavo vídeo de formación para 3Design CAD V8. Mi nombre es Damian Rohrbach, soy diseñador del Centro de Arte y Edición de Joyería y encargo de formación para 3Design en México y Latinoamérica. En este octavo vídeo vamos a aprender a crear anillos paramétricos, eso permite crear un anillo del tamaño 6, llevarlo al tamaño 9, llevarlo al tamaño 4, para crear toda la serie de tamaños que queramos en un solo clic. Este tema es muy importante, 3Design permite realizar esa maravilla gracias al sistema del historial y al sistema paramétrico. Empresas como Swarovski han estado detrás de esto trabajando para elaborar este magnífico sistema, entonces claro que es un tema muy importante y tenemos que aprender a manejarlo porque es una maravilla para muchas empresas y para muchos diseñadores. Bueno, aquí lo más importante que hay que entender es que todo, absolutamente todo, va a partir desde el tamaño del anillo, entonces vamos al taller joyero, creamos nuestro tamaño de anillo y lo vamos a tener que cuidar muy bien, sin nunca borrarlo, sin nunca perderlo. Cuando necesario generamos copias para generar la secuencia del historial, entonces no hay miles de secreto, para lograr un anillo paramétrico hay que partir de un elemento y de ahí vamos a diferir y crear absolutamente toda la pieza. Bueno, entonces creé un anillo de 6.5, traje una gema, un diamante y de 2 milímetros, voy a pasar los esbozos para crear el perfil, de hecho casi como siempre basándome en la piedra, con eso logramos más precisión y algo directamente funcional. Entonces aquí voy a estar trazando, vamos a utilizar segmentos rectos, lo voy a hacer de un lado y lo voy a ajustar luego a la piedra. Entonces bueno, lo que vamos a ir viendo es que casi todas las operaciones conservan el historial, lo que justamente hace que por lo mismo Tridesign sea tan atractivo, tan cómodo de manejar, tan eficiente en la etapa creativa como en la etapa técnica. Ahí es nada más cosa de tener algo de creatividad en el modo de operar el sistema y el historial. Entonces, claro, una vez que uno entiende en qué orden hacer las cosas, a partir de qué elementos elaborar los diseños, uno puede gozar por completo de todo el potencial de Tridesign. Bueno, no olviden de unir los segmentos con Shift para unir directamente esos segmentos. Ahora me voy de vuelta al taller joyero, voy a hacer un asistente de barrido con ese perfil para directamente aplicarlo a ese tamaño de anillo y ya obtener el cuerpo del anillo. Bueno, ahora por ejemplo una operación donde hay que tener cuidado, vamos a chaflanar directamente la pieza para suavizar todo esto. La única manera que se respete el historial en el chaflan es seleccionando todo desde el chaflan, porque justamente cualquier operación donde sea una selección por decisión humana, justamente el sistema no podrá mantener el historial. Aquí la función de seleccionar todo es sistemática. Seleccionar todo, seleccionar todos los bordes, entonces funcionará en el sistema, en el flujo del historial, pues porque en todos los casos Tridesign podrá realizar esa función sobre la pieza. La diferencia sería, por ejemplo, seleccionar con un clic un solo borde, eso sería una decisión humana, ahí Tridesign no puede replicar en todos los casos esa decisión, porque no es sistemática, es aleatoria. Bueno, es específica, pero la decidí yo y eso pues Tridesign no puede saber qué es lo que hay que decidir. Ok, bueno aquí lo que vamos a hacer, seleccionamos el tamaño del anillo, lo ponemos en posición justo sobre el fondo del anillo, entonces chequen bien que no pierdan el tamaño del anillo, normalmente ahí se va a hacer automáticamente la copia, y vamos a vincularlo al soporte que en este caso va a ser el cuerpo del anillo. Ya con eso listo, vamos a repartir las piedras sobre ese camino, entonces es una duplicación graduada, la ventaja de esto es que puedo ajustar la elevación en el eje Z, ahí lo importante es que la gema esté al principio bien en el centro del sistema, como siempre, porque es la posición de referencia, y entonces ya cuando hago la duplicación graduada, en la segunda pestaña voy a ajustar la elevación para colocar las gemas exactamente en el riel que diseñé en mi perfil, en mi anillo, y bueno voy a buscar las distancias entre piedras, aquí voy a poner muy poca distancia, casi que se toquen, o que se toquen, ahí dependen los talleres, las preferencias, y voy a distribuir las gemas sobre todo ese camino, entonces esa es la parte importante, la distribución de las piedras funciona igual a partir del tamaño del anillo, que luego se pone al tamaño al fondo del anillo, y se vincula al soporte. Bueno, ya voy a crear la línea de granos directamente, entonces ya vine a crear un pequeño grano en el centro del sistema, la distribución en línea de granos es muy simple, selecciono las gemas y el grano, y automáticamente Trisign me distribuye los granos. Bueno, entonces ya podemos entender, de qué se trata el mantener la línea en la historial, todo lo que realicé hasta ahora, es derivado del tamaño del anillo, incluso la distribución de las gemas, la distribución de los granos es derivada, de la distribución de las gemas, entonces vemos como estamos generando una cadena de operaciones, que Trisign podrá recalcular en cualquier momento, a cualquier tamaño. Bueno, aquí ya me regresé a los esbozos, vengo a crear una curva simétrica, vamos a utilizar esta forma, para crear unos calados laterales en nuestro diseño, porque claro, queremos demostrar y utilizar, el sistema paramétrico en diseños complejos, no nada más cualquier anillo simple sólido, vamos a querer agregarles unos calados, y unos elementos decorativos laterales. Bueno, aquí de paso voy a generar los taladros de las piedras, aquí los voy a cortar algo, están muy largos, siempre hay que tener cuidado, al momento de crear elementos, que se pongan proporciones, que eviten los solapes o los recortes, que ahí sí podría ser fatal, al momento de realizar los booleanos, o hacer el recálculo del historial. Entonces, bueno, aquí cuidar esos tamaños, para no tomar riesgos inútiles, al momento de crear nuestros diseños, y garantizar que todo el flujo del historial, sea el más eficiente posible. Bueno, aquí un pequeño consejo práctico, recuerden que es preferible, hacer un booleano de fusión, por ejemplo, sobre los taladros, eso ayuda a garantizar mejores cálculos más adelante. Entonces, bueno, hagan la fusión de los taladros, eso permitirá a Trinidad, hacerlo de manera sistemática, igual en el historial. Ok, aquí ya me paso a la creación, de los calados laterales, el elemento le doy una extrusión, con ambos lados, y lo voy a llevar al centro del sistema, nuevamente para facilitar, la distribución de ese elemento, gracias al tamaño del anillo. Bueno, ahora voy a hacer una duplicación graduada, igual basándome en el tamaño del anillo, bueno, es decir, directamente ahí con la parte que ya fue vinculada al soporte, y voy a colocarlo igual, en la misma cantidad de piedras, que una perforación lateral en cada piedra, entonces, luego nada más vengo a ajustar la elevación, lo puedo hacer de diferentes maneras, ahí lo puedo hacer desde el posicionamiento, o lo podría hacer desde la duplicación graduada, eso bueno, no tiene siempre un impacto, a veces nada más es cuestión de preferencia, yo prefiero partir desde los primeros elementos, para facilitar la operación de esos parámetros. Bueno, ahora que ya acabé esa nueva distribución, para hacer esos calados laterales, recuerden, hacemos el booleo de fusión, eso nos va a mejorar siempre los booleanos, entonces, ahora que ya tengo todo listo, todo fusionado, voy a empezar a hacer los calados, voy a perforar los taladros de las luces de las piedras, que ya preparamos hace rato, ok, ya quedó listo, bueno, ahora voy a realizar el booleano de los calados laterales, eso ya nos da un diseño algo bueno, sobre todo más ligero, obviamente también el peso de las piezas, siempre importante, en el manejo de 3D Design, porque queremos hacer piezas, que tengan un costo de producción atractivo, entonces, bueno, claro que los calados son grandes clásicos, para aligerar las piezas, y bueno, ahora lo que voy a traer todavía, para un poco darle más atractivo a este diseño, vamos a crear unos elementos decorativos, aquí bueno, voy a hacer algo no muy clásico, voy a hacer un cubo achaflanado, lo voy a voltear de 45 grados, y en el otro eje otra vez de 45 grados, sería como hacer una pequeña pirámide, pero ahí lo hago directamente desde un cubo, entonces bueno, pongo mi cubo en posición, ahí con las distintas rotaciones, y claro, vamos a proceder nuevamente, a una distribución graduada, utilizando bueno, el tamaño del anillo, que se derivó al vínculo de soporte, entonces lo vamos a aplicar directamente, sobre el vínculo al soporte, y bueno, voy a colocar un cubo, justo debajo de cada calado, una pequeña parte del cubo, va a estar adentro del calado, pero eso le da, bueno, un diseño, algo más moderno, a esta pieza, aquí ya terminando con la distribución, las cantidades y los espacios, son los mismos usados, para las piedras, para los calados, y aquí ya acabamos, con esta distribución, claro, hay que hacer un espejo, en este caso, aquí ya lo ponemos en posición, y bueno, con esto, después, bueno, ya el espejo, nos dará por terminada, la creación del diseño, pero justamente, luego vendrá, ese momento mágico, que es, la aplicación, de la variación de tamaño, en la que, 3D Design, va a recalcular, absolutamente, todo el tamaño adecuado, ahora obviamente, tengo que mencionar, algo muy importante, hay gente que se confunde, no se trata nada más, de tomar la pieza, y agrandarla, luego claro que no, no da los resultados deseados, en qué sentido, esta churumbela, tiene piedras de 2 milímetros, al tamaño 4, o al tamaño 9, las gemas, no van a variar de tamaño, no se trata de poner, piedras más grandes, justamente lo que sería, únicamente agrandar la pieza, o achicar las piedras, queremos siempre piedras, de 2 milímetros, en todos esos diseños, a cualquier tamaño, ahí obviamente, es necesario utilizar, 3D Design, para realizar eso, con cualquier otro software, no lo va a poder realizar, porque aquí, lo que va a hacer, 3D Design, es que me va a recalcular, todo, pero jamás vamos a variar, el tamaño de las gemas, vamos a obtener, el mismo diseño, a la proporción correcta, con piedras, de 2 milímetros, no estamos, únicamente agrandando, el diseño, eso sería, de hecho, fallar por completo, el diseño, bueno, aquí seleccioné, todos los elementos, los moví, guardando el original, no olviden, de transformar, la copia, en elemento básico, para que no le afecten, las modificaciones, y vamos al momento, más esperado, voy al tamaño del anillo, y lo paso al 10, entonces, claro que toda la línea, del historial, viene ya con la pequeña calculadora, pasa en rojo, y recalculamos, entonces, aquí vemos, como 3D Design, en un tiempo récord, y con una eficiencia, de siempre, nos va a dar, el resultado tan esperado, ese mismo diseño, con la cantidad, de piedras correcta, la cantidad de granos correctos, los mismos calados, los mismos elementos decorativos, pero en un tamaño 10, y bueno, vamos a poder ver, que todo está en su posición, y todo está correcto, esa maravilla, solo lo permite, realizar 3D Design, entonces, obviamente, ganamos un tiempo, de producción, y de creación, muy importante, podemos hacer eso, con cualquier tipo de diseño, la vez pasada, en el video 7, lo demostré, en eslabones, de unas pulseras, con piedras, con abombado, con varios motivos, para variar, el diseño, del eslabón, y aquí, lo vemos, ya aplicado, obviamente, a la pieza estrella, de la creación, de joyería, que son los anillos, partimos de un 6,5, y ese un 10, ya realicé la copia, y vamos a ir, nuevamente, al tamaño del anillo, esta vez, lo vamos a hacer, mucho más pequeño, al 4, y vamos a ver, como 3D Design, nuevamente, recalcula todo, sin ningún problema, sin ningún conflicto, con excelentes resultados, de calidad, y una velocidad espectacular, entonces, tenemos todo lo que necesitamos, para facilitar nuestro trabajo, bueno, entonces, apliquen eso, en sus trabajos, en sus diseños, eso les va a permitir, generar catálogos, por ejemplo, y piezas, de manera mucho más eficiente, aquí, como ya lo dije al principio, llevamos este anillo al 4, el ancho es el mismo, lo que va a variar, es la cantidad de granos, la cantidad de elementos decorativos, la cantidad de gemas, de calados, pero 3D Design, nos recalcula todo esto, porque, logramos, realizar un diseño, basado en la línea del historial, entonces, una sola modificación, en este caso, al tamaño del anillo, y 3D Design, nos permite, ajustar, nuestro diseño, a cualquier tamaño, entonces, tiene un enorme potencial, que hay que aprender a manejar, y aprovechar, aquí, bueno, ya el render, de esa pequeña serie, y, bueno, con esto, ya me despido, les recuerdo, yo soy Damián Rorbach, soy diseñador del Centro de Arte y Diseño de Joyería, y encargo de formación para TISA, en México y Latinoamérica, búsquenos en Facebook, Escuela Joyería y Diseño de Cadej, en YouTube, obviamente, Centro de Cadej, en Twitter, en Google Plus también, y cualquier cosa, en las páginas de internet, o al correo electrónico, info, arroba, centrodeartediseño.com, disfruten mucho, 3D Design, les deseo, como siempre, un enorme éxito, en sus creaciones, y en su trabajo, como diseñador, y como joyeros. ¡Gracias! ¡Gracias!